India logrará en 2027 ser la primera potencia en población y este crecimiento va a generar un impacto en la economía mundial abriendo oportunidades de negocio e inversión y desde el gobierno de España quieren relanzar las relaciones bilaterales. Vamos a apostar, está por supuesto todo lo que son las energías renovables, con esa agenda de energía y clima que da mucha seguridad jurídica a los empresarios de todas las inversiones que se van a realizar, infraestructuras, también es un ámbito donde estamos apostando mucho. España fue el año pasado el quinto país del mundo que más inversiones recibió 52.800 millones de euros. Para la ministra en funciones Reyes Marotu es el momento para que la Unión Europea tenga más fuerza en las relaciones comerciales. Europa tiene que tomar el liderazgo en la defensa del sistema multilateral, estamos ahora trabajando para cerrar algunos acuerdos comerciales, uno muy importante va a ser con Mercosur. Esperando que puedan incorporarse algunos de estos elementos al debate y los compromisos que el G20 adopte tras la cumbre que celebrará en Osaka a finales de semana y donde la India juega un papel fundamental al ser la economía de más rápido crecimiento del mundo con cerca de un 8% anual.